¿Cuál es la canción de Memín? Él me mintió Él me mintió ¿Cuál es la canción del ácido? ¿De quién? Del ácido El amor de mi vida ha sido tu Como cuando tu marido te dice que todas sus familias te van a venir a visitar Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua Ay ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua Ay, ¿a poco hablas inglés? Yes, it is Lo básico Watch parties, it's to play Mira, right now Ay, híjole, vas a decir que qué grosera manto Sí, sí te entendí Lo que pasa es que yo hace mucho que no, no te lo practico Es ok Mo Mo Ni Ni Ka ¿Qué dice? Avión Me da lástima como mi vecina anda buscando su gallina Pero bueno, me quedó bien rico el caldito Gustavo Esteban, ¿tu mamá te pega? Sí, me pega con la chancla ¿Y por qué te pega con la chancla? Porque me he puesto mal ¿Y por qué te portas mal? Porque no me he puesto bien Dígame, papá ¿Qué te pasó en el brazo que te está saliendo sangre? Me caí del árbol ¿Y lloraste? ¿Para qué? Si no había nadie Oye, Gregory ¿Te comiste todo el dulce y no te acordaste de tu hermana? ¿Cómo que no? Sí, casi me atreo Pensando que venía A Luisito no le voy a comprar hamburguesa porque se durmió No ¿No qué? No me dormí Ah, bueno La sirvienta de la casa hace todo a medias De mala gana y con flojera No la corro solo y nada más porque soy yo Oye, oye Hazme caso, hazme caso Tengo hambre ¡Cállate que estoy hablando con Jayli! Estoy muy cansado Y me duele la rodilla ¿Por qué rodilla? Me duele mucho el codo Y también tengo que ir al baño Hace cinco minutos Te pregunté si querías ir Hace cinco minutos, ¿no? Come, mi amor Come, come Come, mi vida Así, gordo Nadie te va a querer ya Come, mi vida Come Me duele mucho el codo